Coordinador de la Región Norte de la Federación Médica del Interior. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días, Leonardo. Buen día. Buen día. Bienvenido. ¿Cómo es para la FEMI la situación que se está viviendo en los departamentos del Norte? Bueno, aclararte que la FEMI, para la gente que está, los televidentes, la FEMI es la Federación Médica, es el gremio médico, ¿verdad? No estamos hablando de las instituciones privadas, que es FEPREMI. Nosotros somos el gremio médico que incluimos, por supuesto, a los colegas que trabajan en el interior, en cualquier dependencia pública, privada, emergencias móviles, etcétera. Y bueno, la situación del litoral, del norte en particular, es tan crítica como la del resto del país, con el agravante de que tenemos unos recursos humanos más limitados, ¿verdad? Que al sur. El tema nuestro acá, y yo quería hacer una referencia particular, de que nosotros en la Federación hemos tenido desde el inicio de la pandemia siempre un espíritu constructivo, y hemos estado tratando de aportar en los diferentes momentos, este problema que sabíamos que se venía en algún momento. Por suerte, pasamos casi todo el 2020 sin esta dificultad, porque acá en Paisandú, por ejemplo, terminábamos con, yo estoy radicado en Paisandú, terminamos con unos 40, 50 casos en diciembre del año pasado, y bueno, el pico vino después, o sea que bueno, tuvimos un año prácticamente para preparar el sistema asistencial del país y del interior en particular, y nosotros estuvimos haciendo aportes en ese sentido. Allí en Paisandú particularmente, doctor, el intendente había planteado justamente complicaciones, primero con el tema de la vacunación, después ahora con el tema del retorno a la presencialidad en la educación por el aumento de los casos. ¿Ustedes notan, por ejemplo, que hay diferencias entre la situación del sistema sanitario y los planteos que se realizan por parte de las autoridades, el mensaje que se está enviando a la sociedad y al conjunto de los médicos, por ejemplo? Absolutamente, ese para nosotros es uno de los temas principales que hay. Pues nosotros, a ver, como recién les decía, y para aportar un poquito más en ese aspecto, nosotros en abril del 2020 entregamos un documento para la reorganización del primer nivel de atención que tenía que ver justamente con organizar equipos de salud para poder hacer frente a la pandemia teniendo ya la experiencia de los países que habían sufrido, la primera, la verdad, lo que era el Reino Unido, lo que era Italia. Entonces lo que se veía era que los equipos sanitarios caían enfermos, o sea que te quedabas sin médicos para atención y por otra parte los picos desbordaban todos los sistemas, no el sistema que aguante cuando la pandemia viene la ola, ¿verdad? Entonces había que organizar el sistema para justamente que la ola etapara lo menos posible. Nosotros planteamos en abril del 2020 ese documento que se basaba básicamente en la reorganización de los recursos humanos y la implementación de algunos servicios de telemedicina. Ese documento que se lo presentamos al presidente, al ministro, al presidente de ACE, no fue llevado adelante y nosotros seguimos aportando. Hasta ahora, en marzo fue lo último que hicimos, junto con el sindicato médico y la sociedad científica, se plantea una guía de atención del paciente COVID en el primer nivel, viendo que la ola ya no se había tapado y que había personas que estaban sin atención en su domicilio, o sea, no había forma de que tuvieran acceso a la atención. Eso pasa en Montevideo, pasa en el sur del interior del país y en el norte también en particular, saben que algunos casos salieron a la luz, el fallecimiento de la persona en Salto y en Artigas, y eso vino entonces a tomar por parte del sistema sanitario algunas de nuestras propuestas y esta guía. En particular, la directora del sur de ACE, la doctora Ivonne Rubio, Ivonne Rubio, perdón, tomó las guías nuestras y se implementaron algunas de las cuestiones que nosotros planteamos. ¿Qué planteaban esas guías? Que la gente que está en su domicilio tenga acceso a atención médica. Y les voy a dar dos datos. Ayer domingo en Paisandú hubieron 238 casos nuevos. Si yo quisiera llamar por teléfono a esas personas, a los 238, quiero llamar hoy para ver cómo están y hacer un seguimiento, yo tendría que tener una cantidad más o menos de 8 médicos 6 horas al teléfono. O sea, que eso para Paisandú es una cantidad muy importante. Nosotros somos 300 médicos en total, entre especialistas y todo. Y yo tendría solo esos médicos, 8 o 9 médicos, solo para llamar por teléfono a ver cómo están. No estoy hablando de hacerles visitas domiciliarias, de hacerles evaluaciones clínicas presenciales, sino simplemente decirles, ¿está usted bien? ¿Le falta el aire? Y ver de dónde puede trasladarse. Entonces, ¿hoy qué se hace en Paisandú con esa gente? Bueno, ahí está. Ese es el problema. Hoy se hacen seguimientos. Las prestadoras públicas y privadas tienen sistemas que están desbordados por la cantidad de pacientes que hay y las emergencias móviles que colaboran también, porque acá se coordinó las emergencias médicas con los prestadores, cosa que también el propio, la emergencia médica, si va y te ve, ya después tramita todo por el prestador, sea público o sea privado. No necesariamente vos tenés que, además de ir a la emergencia, tenés que contactar a tu prestador. Digo, para ser pisopado y para hacer, por lo menos, un seguimiento que se hace telefónico también por parte de las emergencias o presenciales. Entonces, se ha organizado y se ha coordinado. De todas maneras, estamos lejos de tener un sistema eficiente. Tenemos un sistema mejor que el que teníamos hace un par de meses, pero lejos de tener un sistema eficiente porque la cantidad de personas que consultan es muy grande. Y empezando en particular, les voy a contar una cuestión que me parece muy importante. Se volvió a la presencialidad. Tenemos las agendas médicas con presencialidad y la gente va con pisopados pendientes a consultas con especialistas que no son de urgencia, ¿verdad? Uno tiene un problema en el oído y vas al otorrino y vas con un insupado pendiente. O sea, quiero decir que el paciente puede ser COVID positivo, consulta, contagia al equipo de salud al que está consultando y ese médico después tenés que ponerlo en cuarentena porque aparte recordemos que la vacunación no es 100% efectiva para evitar la transmisión del virus. O sea, en un sitio... ¿Y no hay forma de controlarlo? ¿Eso antes de que ingrese la persona al centro médico? ¿Buscarle una vuelta ya que está pasando esto así y que no debería... ¿No es esperable que suceda? Absolutamente. En todos los lugares, en todos los centros de salud tenés lugares donde hay una persona que te pregunta por los síntomas y te toma la temperatura. Pero la gente te dice que no. O sea, por supuesto, si te dijeran no, mire, tenemos un insupado pendiente, vos decís no, vaya a su casa. La propia persona no debería ir a otra consulta médica o no debería salir de su casa si tiene un insupado pendiente. Pero entonces cuando le preguntan a la persona, después que queda en evidencia la situación y le preguntan bueno, ¿por qué fue? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué hay? ¿Hay desinformación? ¿Hay negligencia? ¿Hay no me importa? ¿Qué es lo que no funciona? Porque algo no funciona. Sí, acá nosotros tenemos un tema muy fuerte de algunos medios y algunos periodistas que están hablando de la plandemia. En un medio local, acá en un cable local tenemos un canal que se dedica, que tiene su dueño básicamente plantea el tema de plandemia y tiene un programa que yo creo que es diario hablando de terapias alternativas. Inclusive se han llegado a mencionar cuestiones de que no hay que intubar al paciente porque si se intuba al paciente es lo que realmente complica a la gente y no el COVID. O sea, el nivel de desinformación es muy grande y la gente hasta que no le toca porque uno no ve que la gente se envuelve en las plazas y no está en el hospital para ver cómo realmente están moviendo casos críticos. Entonces realmente es un problema de que mucha gente en el interior le ha pegado eso de la caravana de la verdad, de verdad no tiene nada y hace que la gente sea más inconsciente. Aparte, por ejemplo, te voy a contar experiencias propias, pacientes que entran al consultorio y se bajan el barbijo como si la imposición fuera de alguien y no me estuvieran perjudicando a mí si se bajan el barbijo. Y además a veces tosen y dicen ah, pero esto es un refrío es una alergia no es COVID, doctor no se preocupe. Y yo, ¿cómo sé? ¿Y usted cómo sabe que no es COVID? ¿Para qué hacemos los hisopados si lo tenemos a usted con la bola mágica? Entonces la gente realmente cuando vos le preguntás te dan esa respuesta bueno, no es COVID yo no estuve en contacto con nadie que él sepa porque si tenemos 238 casos diarios nuevos está lleno de COVID acá. Entonces es bastante inconsciente la gente en ese aspecto inclusive la gente vacunada que puede contagiar si puede contagiar si bien no va a tener casos graves no va a terminar el CTI no se va a morir puede tener un pequeño refrío y estar contagiando por ahí. Entonces al no hacer no tomar las medidas que tienen que tomar y eso es mucha gente terminamos con estas cuestiones. Doctor, y eso por ejemplo por parte de las autoridades locales se hace hincapié en el tema de la comunicación de la información se... ¿ustedes han estado en contacto por ejemplo con el intendente Olivera por este tema de la tensión de la situación compleja que tienen los médicos que usted menciona el tema del primer nivel de asistencia de la saturación todo esto ustedes lo han planteado con las autoridades locales para ver si hay otros mecanismos que se puedan aplicar? Por ejemplo para esto que usted menciona del control de las personas que bueno o por desinformación o por inconsciencia muchas veces toman este tipo de posiciones poniendo en riesgo a otras personas? Sí, totalmente nosotros no hemos tenido mucha participación realmente no nos han hecho participar de las instancias en las cuales trabaja el SECOED en particular y después están las mesas departamentales de salud nosotros ahora le cursamos una solicitud al intendente Olivera con el que tenemos muy buen día pero simplemente no hemos estado trabajando en las instancias en las cuales podemos aportar y tuvimos un par de asambleas de hecho estamos en asambleas semanales en el gremio de Paisandú y los médicos los planteos son con respecto a la organización del sistema sanitario en Paisandú y con respecto a las medidas que se están tomando y queremos también estar aportando para eso y por eso le cursamos al intendente Olivera una nota solicitándole que nos participe de las diferentes instancias el SECOED en particular porque tenemos muchos colegas que justamente a alguien hay que transmitirle todas estas problemáticas por supuesto el intendente Olivera no está al tanto de estas cosas que parecen menores porque son detalles pero en realidad son lo que hacen a la cuestión porque si vos tenés gente que está circulando por todas partes que no tiene ningún tipo de control o mejor dicho ellos no tienen un autocontrol ¿verdad? porque vas a consulta con síntomas decía el otro día la hematóloga por ejemplo que tenía o estaba haciendo un procedimiento y el paciente le dice ah mire que soy COVID positivo o sea mire que soy COVID positivo pero me entero haciendo el procedimiento entonces realmente todas estas cuestiones nosotros queremos volcarlas en los ámbitos donde se toman decisiones y ser parte de esa toma de decisiones por lo menos hacer nuestro aporte que nos parece que es fundamental eso no se ha hecho hasta ahora y bueno ya te digo cruzamos la nota esta semana y en la última asamblea manifestamos todo este problema que vemos nosotros hicimos varias campañas en Paisandú y en el interior y en FEMI también y las campañas básicamente eran de sensibilización de tratar de explicar estas cuestiones de darle más confianza a la vacuna escuchaba recién hace unos minutos en el programa ustedes el tema de que increparon a Sotelo increíble esta gente los antivacunas que con ninguna ningún argumento válido realmente porque uno puede tener ciertas dudas con respecto a una vacuna nueva como hubo con la del papiloma virus en su momento pero esto ya va mucho más allá la gente se pega imanes en el brazo con la grasa corporal como simulando de que tiene la vacuna te magnetiza y cuestiones que son a priori a uno parece que le parece que son ridículas pero eso pega en un montón de gente videos en TikTok pegan un montón de gente entonces todas estas cuestiones que hacen a la pandemia que hacen a la situación crítica que tenemos en el litoral en Paisandú queremos transmitirlas en esos ámbitos y ver cómo se puede reorganizar a propósito de eso cuáles son los planteos concretos que con este punto en el que estamos ahora ustedes creen que se podría mejorar sobre todo el primer nivel de asistencia bueno para nosotros en los equipos de primer nivel tienen que reorganizarse ya te digo hicimos una guía básicamente lo que plantea justamente es una guía que está orientada más que a la atención del paciente COVID que lo tiene también por supuesto que eso lo podés encontrar en todas las guías de atención a los pacientes porque hay mucha información lo que plantea es la organización del primer nivel de los equipos sanitarios para hacer justamente una atención lo más adecuada posible en este momento de pandemia en el cual nos tapó la ola entonces esa es la guía que nosotros estamos planteando que se utilice en todos los prestadores públicos y privados en Paisandu que está coordinado los prestadores de las emergencias móviles también coordinar todo eso y lograr hacer el sistema lo más eficiente posible ese es el planteo concreto que nosotros tenemos y lo otro es el cambio de y esto lo pedimos desde el inicio del FEMI el cambio en las autoridades del mensaje que da el sistema o sea la pandemia no está controlada y eso nos parece también muy importante ¿por qué? porque cuando vos hablás solo de cámaras de CTI estás hablando de un indicador que bárbaro aumentaron las cámaras de CTI se hicieron muy bien las cosas en el tercer nivel y eso no lo podemos discutir mucho pero en el primer nivel de atención está saturado si vos llamás por teléfono a tu prestador porque dices usted tiene síntomas no se mueve a su casa llame a su prestador te dan un teléfono vos llamás todo el día y no te podés comunicar entonces el sistema sanitario no te está dando respuesta está saturado ¿está colapsado? sí porque si yo por ejemplo tengo el otro día teníamos yo creo que quedaron 400 llamadas sin responder en uno de los prestadores en el interior si esos 400 personas van a la emergencia explota la emergencia o sea no atendés a más nadie queda gente con dudas de COVID o sea que realmente el sistema está saturado o sea y mandar el mensaje de que está todo controlado porque tengo cámaras de CTI disponibles todavía es un mensaje que nos parece muy peligroso en el sentido de que la gente responde igual casi bueno no es tan grave está controlado el sistema no está saturado ¿y cuándo se dan cuenta que está saturado? cuando llaman por teléfono no logran entrar con las llamadas usted se refiere al mensaje al mensaje que se envía desde las autoridades de salud pública de ACE del gobierno exacto del gobierno de ACE desde el gobierno en general porque es un mensaje digamos de la salud en Uruguay la pandemia está controlada tenemos camas disponibles estamos en tal porcentaje de ocupación de camas de CTI eso nosotros de vuelta si una persona requiere atención y no la obtiene entonces el sistema no le está dando respuesta y está saturado eso me parece que es indifluible la cantidad de gente que estamos viendo muere sin haber pasado por los CTI tiene que ver con esta deficiencia en el primer nivel no lo puedo asegurar pero uno pensaría viendo cómo es cómo se está dando que tiene una una gran incidencia de eso ¿verdad? porque no llegas al CTI pero te morís antes o sea bueno y sabés que el segundo nivel está saturado ¿verdad? el segundo nivel recordemos que donde están las salas de internaciones se han liberado un montón de camas de internación de otras patologías y hay mucha internación domiciliaria para dejar las camas COVID eso está saturado tenemos se han reforzado todos los equipos médicos en el segundo nivel los internistas están tratando de mantener a los pacientes en las salas y no internarlos en CTI a pesar de la gravedad que tienen para poder dejar las camas libres de CTI porque este fin de semana tuvimos un accidente de tránsito gravísimo acá en París Andú lamentablemente falleció una persona muy joven requiere CTI esa persona y si va a CTI y está todo ocupado ¿qué haces? le sacás el tubo a un paciente que está ahí para ponérselo al que entra porque es más joven no entonces vos tratás de mantener las camas libres a expensas de tener el segundo nivel muy saturado en condiciones muy precarias en las cuales hace de tripa el corazón como decimos los médicos que están trabajando ahí para poder mantener los pacientes ahí y dejar libres las camas o sea es un esfuerzo del equipo médico muy grande para poder mantener esas camas de CTI libres disponibles no solo para COVID sino para cualquier emergencia médica que requieran ingresos a CTI entonces el sistema está sobrecargado en los recursos humanos está la gente agotada los médicos trabajan día a día con muchos pacientes son muchas llamadas es mucho el estrés el médico que resuelve telefónicamente las llamadas también tiene mucho estrés porque tiene que estar resolviendo si ese paciente que él atiende va alguien a domicilio a verlo o no y puede pasar que se equivoque que se equivoque no el médico en su valoración sino que las herramientas son insuficientes entonces el médico dice bueno ese paciente lo pongo a hacer control telefónico mañana y esa noche se agrava el paciente y hay que internarlo y uno le dice bueno tendría que haberlo trasladado y bueno no lo sé no tengo las herramientas para saberlo todo con precisión por otra parte hacer los controles clínicos presenciales es imposible como les mencionaba hoy es totalmente imposible ver a todos los pacientes en domicilio y la otra opción que se planteó que se plantea en la guía que decíamos era la compra y utilización de saturómetros en domicilio que es un aparato muy sencillo de utilizar por parte de los pacientes y vos lo podés llamar y le preguntás bueno dígame cómo está dando la saturación de oxígeno y le podés hacer unas maniobras también que también está en la guía que es básicamente que va al baño viene se fija cómo se desaturó y con determinado nivel de saturación el paciente se traslada entonces telefónicamente le decís no se preocupe le mandás la ambulancia y el paciente se ingresa al sanatorio o lo valora un médico en domicilio si es necesario pero entonces con pocos recursos materiales se logra aumentar esa resolutividad del primer nivel que eso son también los planteos concretos que hacemos al sistema sanitario y que queremos justamente participar en los diferentes departamentos en los diferentes en los ECOER en las mesas departamentales de salud para poder transmitir estas cuestiones y asegurarnos de que se cumplan y poder organizar lo mejor del sistema Daniel Estroz y coordinador de la región norte de FEMI muchas gracias por esta entrevista a las órdenes que pasen bien que pasen bien muchas gracias buen día